Cuando una institución educativa cumple 30 años de trayectoria, toda la comunidad festeja su vida, pues a través de ella el ser humano se educa y con su educación aprende e inicia a vivir en libertad, a discernir y a convertirse en un ser autónomo. Si hay algo de lo que me siento orgullosa es de ser parte de la familia del Jardincito Monigote. Les cuento que lo conocí hace unos años cuando mi hijo mayor Vicente comenzaba salita de dos. La adaptación resultó más difícil de lo esperado y eso hizo que yo pasara mucho tiempo desayunando con los niños, cantando con las ceños, siendo parte de los juegos y la rutina. La paciencia, el amor y el cuidado abundan en este jardín. Si hay algo que hizo enamorarme aún más de este lugar son los valores que se inculcan. La inclusión, la igualdad, el hermoso sentimiento de pertenecer, de cuidar y acompañar tanto a los niños en su crecimiento como a sus familias. Pasó el tiempo y Vicente comenzó a quedarse feliz y sin mi compañía y Monigote quedó para siempre en mi corazón. Este año tomé la decisión de que mi hijo Salvador comenzara el maternal. Tan bebito, con apenas cuatro meses, me daba mucha angustia dejarlo. Sin embargo, no dudé un segundo en volver a elegir este jardín. Irte a trabajar con la tranquilidad de que tu hijo es amado y cuidado no tiene precio. Por eso, aprovecho esta oportunidad para agradecer una vez más a las señoritas que hacen su trabajo con tanto amor y vocación. Gracias por el amor, la paciencia, el cuidado y el respeto. Felices 30 años. El primer vuelo quiero felicitar, por supuesto, al ex intendente Abel Miguel, a Magra Riccini, que fueron, la verdad, fueron visionarios de esto. Y hace 30 años tuvieron las cosas muy claras y detectaron que el barrio necesitaba, que los barrios necesitaban dar una mano a las mamás con sus nenes en edades muy tempranas. Así surgieron estas guarderías, como decía Abel al principio, que fueron jardines maternales. Y, por supuesto, felicitar a las señas por el trabajo diario que hacen. La verdad que un trabajo que de la única manera que se puede hacer es con una profunda vocación, con un amor por estos chicos tan grande que recién cuando las miraban, cómo los ordenaban y cuando escuchaban palabras algunas, se les llenaban los ojos de lágrimas. Y la verdad que eso es imposible si no es con verdadero amor. Es importante que las instituciones educativas cumplan años y dentro de eso tienen una larga trayectoria. Tanto ya sea en cuanto al personal, en cuanto a la historia que se va construyendo diariamente, a los cambios que hay en la parte de educación. Y eso es lo que hemos vislumbrado durante todos estos años acá en el barrio 11 de Julio. Así que, contentos, los padres están contentos, porque tiene un grupo de docentes muy bueno, muy responsable, con mucha vocación, que todos los días, cuando abren sus puertas, hay mucho amor para dar a sus hijos. Bueno, y en ese sentido, una de las integrantes del equipo docente es Jacqueline. ¿Qué emoción te genera estar viviendo este momento histórico para la institución? La verdad que mucha emoción. Yo cuando ingresé a trabajar en la municipalidad, mi primer jardín fue en Monigotes. Fue donde fui aprendiendo todas las experiencias. Y la verdad que es una gran familia y muy contenta hoy de ser parte de nuevo de este equipo. ¿Qué nos puede decir de la comunidad educativa de aquí? ¿Los padres, tus alumnos, las propias compañeras? Son la comunidad, la verdad que es un grupo de familia que acompaña mucho, que siempre que requerimos en algún taller, en alguna fiestita, siempre responden, acompañándonos, viniendo, participando siempre muy activamente. Bueno, Daniel, también presente en este acto, ¿qué significa que ya ha cumplido 30 años del jardín? Bien, primero marcar por qué se festeja un aniversario, por qué se hace una fiesta. En realidad, en toda fiesta tiene que haber la torta, que estuvo, que estuvo presente. Tiene que haber invitados, esos invitados tienen que ver con la historia de la institución. También tiene que haber música, por eso estuvo la banda. Pero, sobre todas las cosas, tiene que haber gente para poder compartirlo. Y creo que hoy eran quienes hoy aquí estaban presentes. El ex intendente Abel Miguel, que fue uno de los fundadores de esto y que vio en este lugar la necesidad de poder generar un jardín maternal, como lo está haciendo hoy. Y creo que desde ese lugar, desde ese punto de partida, ese pasado, a quienes hoy hacen el presente del jardín, la verdad que a todos, más que un lagrimón se le habrá caído, porque pasan muchas cosas por parte de la historia de este jardín. Así que la verdad que felicitar a quienes son parte hoy de la comunidad educativa, felicitarlos por la tarea diaria y, como bien marcaba Gabriel de Andrea, creo que ellos son los que verdaderamente cambian la historia día a día. Así que desde ese lugar, felicitarlos y destacar la función que cumple el jardín en este barrio 11 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!